Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Y esta ilustración se trata de un niño que le dice al padre, padre déjame ir solo a casa de mis abuelos, ya no estoy grande, déjame ir solo. Y el padre, a tanto ruego, los padres aceptaron que el niño fuera solo a casa de los abuelos. Tenía que coger un tren y antes de la partida, de la ventanilla, ahí dándoles consejo hasta última hora al niño. Y el niño solo repetía, si lo sé papá, ya yo sé, yo sé grande, yo puedo. Y el tren ya a punto de salir, el padre le murmura algo al oído al niño. Y le puso en su bolsillo algo que él tampoco sabía que era. Ahora el niño está solo en el tren, ya el tren parte y este niño comienza a ir contento, estoy solo, estoy solo papá, mirando todo el paisaje, contemplando todas las cosas. Pero, como le digo yo al niño, pero, este niño comienza a ver a unos que estaban discutiendo, otros que estaban empujándose, otro que la otra mujer que lo miraba con tristeza, viene el supervisor del tren y le dice al niño, dice, y tú estás solo, eso es bien peligroso, ya el niño se siente arrinconado, ya se siente temeroso. Y ahora, el niño tembloroso busca lo que su padre le puso en su bolsillito y saca ayer un papel. Y el papel decía, hijo, estoy en el último vagón. Bendito sea tu abogado. Aleluya. Aleluya. Así es titulado esta predica, hijo, estoy en el último vagón. Dice la palabra del Señor que nuestro Padre Celestial, aunque esto es un ejemplo, que siempre, que siempre debemos, debemos dejar ir a nuestros hijos, ¿verdad? Y que ellos comiencen a andar solos. Pero nosotros siempre tenemos que estar en el último vagón, vigilando, atento, y qué amistades, y dónde se juntan, y qué es lo que está pasando. Y así yo llevé esto a lo que es nuestro Padre Celestial con nosotros, que siempre está atento, siempre está vigilando, si tenemos miedo, si encontramos un obstáculo, ¿cómo podemos nosotros saltar ese obstáculo con la mano poderosa que nos obtiene y nos ayuda? Así dice el Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Dios es Dios fiel. Él estará siempre contigo. Dice, porque está a tu lado. Dios es Dios fiel. Siempre estará contigo. Necesito un poquito de agua más. Caliente. Dios es Dios fiel. Siempre estará contigo. Fidelidad es uno de los atributos que más frecuentemente nosotros encontramos en la Biblia leyendo. Deuteronomio 7, 9 nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guarda su mandamiento. Y dicen que esa misericordia y ese pacto es, dice, hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Perdón, es que estaba hablado mucho hoy. En Primera de Juan, el apóstol nos dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Antiguo y Nuevo Testamento habla de la fidelidad de Dios y su misericordia. Déjame decirte que fiel significa, en el diccionario regular, nos dice que es leal, que guarda fe, exacto, verdadero. Por eso en las pesas, la gente a las pesas le dice el fiel. Ajá, porque da la pesa exacta, la Biblia es alta y se le llama el fiel. Fidelidad, entonces, lealtad, observancia de la fe debida a otro, exactitud, puntualidad en la ejecución de una cosa. Fe es igual que fidelidad. Fe es fidelidad, lealtad, firmes y contante a una persona a quien está unido por promesa o compromiso. Estamos nosotros comprometidos con el Señor, ¿sí o no? Él nos sacó del lodo cenagoso, nos limpió de todas nuestras maldades, Dios su sangre preciosa para limpiarnos más y más y cada día su misericordia. Aguantamos, estamos comprometidos con el Señor a mantener nosotros también fidelidad. Dios es fiel y entonces la fidelidad debe ser una característica de sus hijos, ¿sí o no? Dios es fiel y nosotros tenemos que ser fieles en obedecer la ley de Dios. Y es el primer punto que quería observarles, porque es bien importante nosotros obedecer la ley de Dios. Dice la palabra del Coronomio 11, Amar al Señor en espíritu y en verdad, con nuestra mente, nuestro cuerpo, completamente con nuestra alma. Un elemento indiscutible de la espiritualidad es la fidelidad, es el fiel. El hombre es fiel porque obedece las leyes de Dios, amén, porque obedece la voluntad de Dios. Así del Coronomio 11, 18 dice, Poner sus palabras, les mandaba el Señor en sus corazones y como señales decía, en la mano y la enseñarás, dice a tus hijos, cuando estés, cuando te sientes en tu casa, por el camino andando, al acostarte, al levantarte en la puerta. Y eso puesto en la puerta, se llamaba filanterias. Y en la mano amarrada, y esa cajita, dice que esa cajita era de piel, y amarrada con cueros de piel. Pero mira lo más interesante, que la cajita tenía que ser de esa piel, tenía que ser de un animal puro también. Dios mandó que sus ofrendas fueran de animales puros, y aún la cajita que guardaba cuatro leyes de las leyes del Pentateuco, ahí estaba en una cajita de piel de animal puro. Y entonces, ahora, esas cajitas cuadradas, la llevaban también en la mano, como manda la palabra, en el corazón y señal en tu mano. Pero, lo vemos en las señales, en las manos, como los jóvenes tienen la tirita, como la que tiene Albert, con un texto bíblico, de plástico aquí. Y el pastor le preguntaba, ¿qué dice el Salmo 1? A uno que tenía la tirita en la mano. Dijo, ah, no sé. Y lo tenía en la mano escrito. Por eso el Señor les mandó que les pidieran a las manos y las puertas, que los repitieran a todos, porque la ley los preservaba de caer en la idolatría de la cultura griega helenística. Evitaba, evitaba que cayeran en desobediencia, evitaba también que cayeran en orgullos, conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Así, eso me llevó a pensar y me vino a la mente, como el Señor les dijo, fariseos y escribas, hipócritas, hipócritas, escribas que estaban, que eran los que tenían la ley, leían la ley y no la cumplían. El Señor les dijo también, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, con muchas flores, muchos adornos, muchos cruces, mucho, mucho significado de las personas que fallecieron. Y por dentro, ¿cómo están esos sepulcros? Sucios, llenos de animales, de cuánta pudrición dentro. Así, el Señor les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, y los llamó hipócritas, porque no estaban cumpliendo. Necesitamos limpiarnos, poderlos por fuera, mantener la santidad y evitar toda contaminación, y mantener la palabra no en silacterias, ni en brazos, ni en cintas, sino en el corazón, como mandó primero el Señor. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar su palabra, y si no la conoce, ¿cómo va a guardar la palabra? Limpiéndonos de toda contaminación, y servirla, Señor, de todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Fieles, porque Dios es Dios fiel, que va a estar siempre con nosotros. Dios va a estar siempre con nosotros. Fieles en servir a Dios. Tenemos que ser fieles también en servir a Dios. Y eso, eso es la, es la característica también de los cristianos. Ahora vemos cuándo han faltado a la iglesia esta noche. ¿Cuándo, dónde está la fidelidad? Amén. Algunos pueden estar enfermos, y pueden estar, algunos pueden estar enfermos, pero todos enfermos, todos van a estar enfermos. Mira, dice el Señor, que Él va a estar atento a nosotros en todas las cosas, en la enfermedad, en la progresa, en la necesidad de todo. Él va a estar atento, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿A quién va a poner el Señor a servir en la casa de Dios? ¿A quién va a poner? A los que han sido fieles. A veces tú dirás, yo no sé, yo no sé hablar, pero eres fiel, y Dios te usará. Dios usaba a sus apóstoles, a los doce discípulos que escogió. No eran solamente padres, eran eruditos, los demás no sabían. Los demás, pescadores, gente humilde, los llamó y los preparó y los, ¿por qué? Porque vio en ellos que eran fieles. En la iglesia luterana, donde estoy, en la iglesia luterana, nosotros estamos allí, estamos rentados. La iglesia está rentada, pero hay tres iglesias más, más la iglesia luterana, ¿no? Y ahí, un día al mes, nos toca la limpieza. Y toda esa iglesia grande, la limpio yo. Y entonces, hay seis baños que tengo que limpiar. Y el que atiende el mantenimiento de la iglesia, Choc, me dijo, yo, llevó a la escuelita, y yo le dije, Choc, me toca esta semana próxima limpiar, yo voy a venir el sábado, yo vengo el sábado. Dice Choc, tú eres la única, la única que estás a tiempo, eres la única. Y le respondió la directora de la escuela y le dijo, con ella siempre puedes contar. Porque están viendo, están viendo que tú eres fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré. A mí no me importa limpiar los baños, aunque yo diga sea pastora, aunque sea ingeniera, o que sea doctora. No me importa en la casa de Dios limpiar los seis baños, porque yo no miro la limpieza de los baños, ni que esté rebajada a ese momento, sino que yo miro que lo hago para Dios. Para Dios todo lo que hagamos. Hasta el venir a la iglesia lo estamos haciendo para Dios, porque estamos diezmando nuestro tiempo al Señor. Si diezmamos nuestro tiempo al Señor, diezmamos nuestro dinero, el tiempo también hay que diezmarlo para el Señor. Y no solo eso, que es donde nos instruimos de la palabra, donde aprendemos la palabra, y donde luchamos juntos, en coironía, todos juntos, reprendiendo al enemigo, este enfermo fulano, vamos a orar. Es así como podemos llegar a la tierra prometida, juntos. Siempre les digo eso, el lobo no ataca cuando está la manada, ataca a la ovejita que está sola. Nuestro trabajo es sirviendo de buena voluntad, nos dice la palabra en Efesios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, no a los hombres. Sirviendo, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor. Señor, dice, y miren cómo dice esto, sea siervo o sea libre, sea de la iglesia o no sea, sea cristiano o no sea cristiano. Todo lo que hacemos, cada uno que sea, lo que haga, va a recibir bien del Señor. Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. En el día final va a ser abierto, dice, los dos libros. El libro en que está escrito mi nombre, el día que acepté a Jesucristo, de corazón, día de veras. Amén. Que dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo, ¿sí? Pero también nos dice la palabra que nuestro trabajo no va a ser nunca en vano, lo que hagamos nunca va a ser en vano. Ganar una vida, ayudar al pastor, orar por el hermano, estar atento. Pastor, fulano, está enfermo. Todo lo que hagamos nunca va a ser en vano, porque eso va a estar registrado en el segundo libro de la vida que va a ser abierto. El primero, el registro que acepté a Jesucristo, el nombre inscrito ahí con la sangre preciosa de Cristo. Y el segundo libro, las obras que hacen. No las obras nos salvan porque ya el libro de la vida está en mi nombre. Eso no me hace salvar las buenas obras, pero somos fieles y tenemos que complementar, ¿verdad? Que demostrar al mundo que en nosotros hay amor, como el Señor. El Señor no sanó al cristiano y no cristiano. Augusto no al esclavo. Él sanó, dice, a todos, amén. El ser fieles nos ayudará, el Señor a ser fieles también. Dice la palabra del Señor, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora te va a librar. Y el Salmo 34, 17, nos dice que exclama lo justo y Jehová oye, oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando estamos en problemas, estamos en angustias, digo, voy para la casa del Señor y cuando llegas aquí se rompen caderas, se rompen puertas, se rompen cerros. Porque todos oramos, reprendemos y clamamos al Señor y salimos renovados, hermanos, renovados. Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Y cuando escribí este texto esta mañana, me acordaba del sueño que tuvo la hermana Besta cuando estábamos en la primera peste cortada. Y de ahí ella soñó que ella estábamos, ella y yo, como en un isloque, un pedacito de tierra. Y aquí estaba la iglesia. Y él y yo en este isloque. Y entre la iglesia y el isloque ese, el pedazo de tierra ese que quedaba sin anotar, un río sucio corriendo y queriendo ya llegar al isloque. Díceme, ¿qué hacemos? Dígole, haz lo que yo hago. Y venía una tablita y cogí y salté por arriba de todas las tablitas y entré en la iglesia. Aleluya. Entré en la iglesia. Dios premia. Dios conoce las angustias. Dios conoce el problema. Y nos ponen las tablitas de salvación para que nosotros sigamos entrando con fe a la iglesia. Amén. Y mi cauto de él. Amén. Dios manda la tablita. Aleluya. Ese sueldo eran aguas sucias queriendo, queriendo inundarnos, queriendo entorpecer que fuera la casa de Dios. Pero Dios siempre pone su mano y nos auxilia. No es apartarte de la casa. Es ir a la casa de Dios y servirle en espíritu y en verdad. Y siempre enviará la ayuda. Aleluya. Porque Dios es fiel y estará siempre con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Amén. Aleluya. Fieles en confiar. Amén. Siempre le digo y le repito. Eso es creer y confiar en Jesucristo para la vida eterna. Él nos sacia de bien. En el salmo 10. En el salmo 10.48 les dice. Les das y repone. Aleluya. Aleluya. Abres tus manos. Se sacian de bien. Aleluya. El salmo 34.10 dice. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan de Jehová no tendrán falta de bien. En mis treinta y pico de años de cristiana. No he visto nunca la falta de bien. Y me he visto hasta aquí. Aficción es hasta aquí. Que ya no más que nos queda. Señor sálvame. Y he visto la mano de Dios sosteniéndome. En medio de las pruebas de las aficciones y de la angustia. Nos sacó. ¿Qué vienen? ¿Cuáles vienen? Nos sacó de la esclavitud. Amén. A esta libertad que gozamos. No más flores. No más vasos. No más. Corre para allá. Está enfermo. Corre para acá. ¿Cierto? Nos sacó a la libertad. Gastando dinero. Maestra que tenía cáncer. Corre para allá. Para la brujera. Para allá. Dice. ¿Cuántas cosas nos ha librado el Señor? Amén. Amén. De esa esclavitud. A una libertad. Aleluya. El último día que pude ir a la iglesia católica. Porque el baes era del partido y no me dejaba ir a la iglesia. A ninguna iglesia. Y lo respondí a ir para buscar el Juanito bendito. Y cuando estoy allí en la cola para buscar el Juanito bendito. Veo la misma brujera que había ido para ver. Que era esa que decía que tenía cáncer. Y no sé yo. La veo allí. Y el cura dándole la hostia. Digo. Pero si ya yo estoy leyendo la palabra. Y el Señor dice que eso es idolatría y que estamos en pecado. Último viaje que traté de escondida de ir a la iglesia. El próximo domingo visité la iglesia. En la que estaba que acepté a Cristo en la asamblea de Dios. ¿Cuál bien, hermano? Nos sacó de la esclavitud a esa libertad preciosa. De la desesperanza. De no saber cuál es nuestro fin y a dónde vamos a parar. Si es cierto o no es cierto. Que existe el infierno. Que existe la gloria. Nos sacó de esa desesperanza de vida. Para una esperanza de vida eterna. De esa seguridad que cuando muramos. Partamos con el Señor. Sabemos quién nos viene a buscar y con quién vamos. Esa seguridad que da ese gozo. Esa paz de vivir. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nadie comprende. Que en medio de un funeral nosotros tengamos paz. Ramona con su hermana que había fallecido. Y Ramona estaba con paz. Y nos hablaba y lloraba. Cristo lloró ante la tumba del amigo. Pero estaba con esa paz de Dios. Y esa seguridad. Ella le leyó la palabra. Ella estaba confiada que el Señor va a resucitar. Ella estaba confiada. Ella le estaba leyendo la palabra. Y dice que la hermana le dijo. Voy a tener que ir a la iglesia. Yo sé que yo tengo que ir a la iglesia. Pero estaba allí enferma. Y esa es la seguridad que nos tenemos. Cuando fallece un familiar. No es lo mismo. No estamos con un corazón angustiado. Sin paz. Aún en la tribulación. Es para bien. Seremos afligidos. Nos dice la palabra. Pero todo obra para bien. Aleluya. Tenemos que confiar. Romanos 8.28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Todas. Todo. Todo. Ayuda a bien. Esto es. A los que conforman a su propósito. Son llamados. Aleluya. ¿Cuántos llamados hay acá? Aleluya. Amén. Dios nos ha llamado. El mundo nos mira. Cómo actuamos nosotros. Me decía el otro día en la prédica. El mundo nos mira. Cómo actuamos. Y nos señala. Pero está mirando mucho más. Cuánto Dios nos bendice. Y ellos lo desean. Pero el enemigo. Les tiene velado el entendimiento. Y no pueden. Porque están. Dominados por el enemigo. Por eso tenemos que predicar la palabra. Ir por todo el mundo. Y predicar el evangelio. A toda criatura. Tenemos que predicar. No solamente con la palabra. Sino con nuestros testimonios. Y nuestro ejemplo. Que aún. Dios sabe. Nuestros temores. Dios sabe. Nuestras angustias. Pero nos ayuda. En las necesidades. Y cuando el mundo te diga. ¿Dónde está tu Dios? Nosotros podemos decir. Mi Dios está en el cielo. Y aquí en mi corazón. Si tu Dios está muerto. El mío resucitó. Aleluya. Mi Dios está en el cielo. Y como Él. Como Él resucitó. Así vamos a resucitar. Y van a resucitar. Nuestros familiares. Que mueren en Cristo. El bien mayor. Que tenemos. Que nos ha dado el Señor. Y es la vida eterna. De tal manera. Amor Dios al mundo. Que dio a su único Hijo. Para que todo aquel. Que en Él crea. No se pierda. Eterna. Guárdame. Aleluya. Guárdame. Dios. Porque en ti. He confiado. En el que entra. En la oración. En el salmita. Guárdame. Dios. Porque en ti. He confiado. Tú eres mi Señor. No hay para mí. Bien. Fuera de ti. Aleluya. No hay para mí. Bien. Fuera de mi Dios. Sin mi Dios. Yo no soy nada. No soy nadie. Todo. Desde que salimos de la casa. Le estamos rogando. ¿Verdad? Aún en las colas. Estas inmensas. Estamos rogándole. Aún con todas las necesidades. De nuestro pueblo. Estamos rogándole. Hasta el fin. De mi día. Dios me va a guardar. Me va a proveer. Me va a sostener. Va a enviar las tablitas. Para que yo camine. En nombre de Jesús. Porque Él es un Dios fiel. Que estará siempre. Con. Nosotros. Aleluya. Pero tenemos que ser fieles. En obedecer su palabra. Sus ojos están atentos a nosotros. Amén. Como hacen. Como hacen en la película. Los militares. Sus ojos están atentos. Sobre cada uno de nosotros. Fieles en servirle. Dice. Sus oídos están atentos a mí. Fieles en confiar en sus promesas. Sus manos. Me sacian. De mí. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Amén. Quiero cantar. Esa canción otra vez. Tú sí le digas. Gracias.